Amigos, recuerden que estamos aquí desde El Deportista y la Nota realizando este maravilloso programa para ustedes de Latin Jazz. Me encuentro con un gran amigo, un gran amigo nuevo, baterista, músico, compositor, el señor John Lopkin. John, gracias por venir a Poder de la Timba. John, vamos a hablar de tu composición. ¿Cómo aprendiste la composición? Me aprendí la composición por no solo ir a la iglesia cuando era pequeño y escuchar mucho de música, pero también ir a la escuela en la Universidad de Florida y también a Florida State y Florida Community College en Jacksonville. Ok. John, también, cuando haces la composición, especialmente la próxima composición que te va a tocar para nosotros, ¿cómo piensas sobre la percusión, la melodía, la melodía, la melodía? Yo creo que estoy de acuerdo desde un punto de vista rítmico cuando se trata de la melodía. Yo intento escuchar el ritmo primero y luego las notas van a venir, por ser capaz de tocar el piano, que es lo que puedo hacer. Entonces, creo primero rítmicamente y luego la melodía viene desde el ritmo. Me gustaría ver la siguiente composición. Esta composición es tu propia composición. ¿Qué es el nombre de esta composición? Es mi primera composición que he escrito y se llama Proverbs. Proverbs. Ok. Amigos, vamos a ver esta composición de este gran baterista. Sean, para todos ustedes, aquí, desde la nota deportista, con el poder que te mueve, el poder de la tigba. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.